Yucatán será el primer estado del país donde a partir del próximo mes de agosto funcionará la ventanilla única para hacer los trámites del Seguro Social y el SAT, según anunció en esta ciudad Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda. En su visita a esta ciudad de Mérida, el secretario, acompañado del gobernador Rolando Zapata Bello, inauguró las oficinas de la Agencia de Administración Fiscal del Estado. Saludó a los estudiantes contadores del programa Mi Conta Amigo en el gobierno y presidió la ceremonia de entrega de tabletas electrónicas a micro y pequeños empresarios de Yucatán. Posteriormente, el secretario y el gobernador asistieron a una reunión privada con líderes empresariales de la localidad y concluyó con un mensaje que emitió con funcionarios de Nafinza sobre la banca de desarrollo en movimiento, caravana del crédito. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.